Señor Gobernador Regional de Tangna, señor Alcalde Provincial, señores consejeros regionales y regidores, señores señores, distinguidas autoridades, representantes de instituciones públicas y privadas, distinguidas y respetadas damas de Tangna, querido pueblo de Tangna, la reincorporación de Tangna a la heredad nacional, ocurrida un día como hoy, hace 90 años, no sólo es un acto histórico, sino es una geninua lección de patriotismo y amor al Perú, que Tangneñas y Tangneños nos han demostrado a todos los peruanos, y que quedará como un legado para las presentes y futuras generaciones. Al participar en la procesión de la bandera y en esta ceremonia solemne, no puedo dejar de sentir la misma emoción que sienten todos ustedes. evocando el momento en que esta querida tierra retornó al seno de la patria después de casi medio siglo de cautiverio. Diversas fueron las razones que condujeron a la reincorporación, pero ninguna más importante y decisiva que la tenacidad, la constancia y la fe, fe inquebrantable del pueblo tangneño de continuar perteneciendo al territorio patrio del Perú, porque esta ciudad jamás abdicó de su nacionalidad peruana, aún en medio de la adversidad. El amor patrio de Tangneñas y Tangneños se mantuvo firme y vivo prácticamente durante varias generaciones. Por ello, nuestro gran historiador, Jorge Basar, escribió al respecto que el amor al Perú tenía su reducto en los hogares, pues lo enseñaban las madres como los arrullos de la primera edad. Es esa la razón por la que debemos hacer una mención especial a la mujer tangneña, por haber mantenido vigente el fervor patriótico. A ellas se les debe la firmeza en defensa de lo peruano y por ello siempre estarán encabezando la procesión de la bandera. Con ese mismo patriotismo y valentía, Tangna se abre hoy camino hacia el progreso y el desarrollo en beneficio de sus ciudadanos. Esta es una ciudad, una región que está hecha para grandes desafíos y mi gobierno está dispuesto a acompañarlos en este proceso. En este tiempo de mi gestión venimos trabajando conjuntamente con autoridades locales y regionales para atender los problemas y los proyectos largamente postergados de Tangna. ¿Por cuántos años si no décadas Tangna ha estado esperando por aumentar su oferta de agua? ¿Por cuántos años si no décadas Tangna ha estado esperando conectarse por una carretera asfaltada a Colpa y a La Paz? ¿Por cuántos años Tangna está esperando su nuevo hospital regional? Todas estas obras tienen actualmente la máxima prioridad de mi gobierno y hemos dado los presupuestos y el próximo año hemos garantizado de que proyectos como el proyecto Vilavilane que traerá aguas desde las alturas desde la cordillera hasta Tangna para uso humano y agrícola será una realidad. La carretera Tangna-Colpa-La Paz que fue dividida por razones prácticas en tres tramos está avanzando. Un tramo ya está culminado. El segundo tramo de 50 kilómetros más se culminará antes que concluya este año y el tercer tramo que tuvo problemas con el contratista que tuvo la adjudicación este año será reiniciado para que el próximo año se culmine y podamos llegar hasta la frontera misma con una carretera completamente asfaltada. ¡Vamos! 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 Adicionalmente hablando de carreteras hemos encargado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que desarrolle 42 corredores viales a nivel nacional y dos importantes de esos corredores viales que son prioridad de interconexión de nuestro gobierno dos se encuentran en la región Tangna. Por eso estamos sacando un proceso de licitación para trabajar a nivel de pavimentado el corredor vial que conecta y conectará ITE Locumba y La Bahia Cairani Candarabe Aricota Ticaco para que esté perfectamente pavimentado y el otro corredor será el que conecte desde Mamuta hasta Pampullo es decir si bien son necesarias las conexiones en la costa también es sumamente necesaria para generar un desarrollo inclusivo de todas las cuatro provincias de la región Tangna pavimentar las regiones que nos conecten a la sierra esa es una tarea y un compromiso de este gobierno pero adicionalmente a ello hemos coordinado ya con el gobernador regional para que antes de fin de año termine el expediente técnico para que se pueda trabajar la autopista entre Tangna y Boca de Río el cual será financiado también por fondos del Ministerio de Transporte de nuestro gobierno un requerimiento del Centro Histórico de Tangna para embellecerlo aún más de lo que está es trabajarlo desde un punto de vista arquitectónico y urbanístico hemos firmado el convenio entre el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con la Municipalidad Provincial de Tangna para desarrollar este proyecto Tangna es un referente a nivel nacional y su centro histórico debe ser trabajado con características urbanas que permita convocar como lo hace ahora pero en mucho mayor cantidad a turistas nacionales y extranjeros ese es el objetivo para el cual estamos trabajando conjuntamente con el municipio y dentro de ello obviamente estará también considerada la recuperación de lo que fue la prefectura de Tangna y que ahora por muchos años está abandonada por efecto del incendio que sufrió son temas sumamente importantes como es sumamente importante la salud el hospital Hipólito Unanue tiene que ser concluido como hemos conversado con el gobierno regional a fines del presente año para que el próximo año se ponga en servicio de toda la población es una necesidad y una demanda del pueblo de Tangna lo he sentido a lo largo de todo el camino el recorrido y tenemos a través del Ministerio de Salud que hacer el acompañamiento para que esta obra financiada por el gobierno pero que está siendo llevada a cabo por el gobierno regional de Tangna no tenga más entrampamientos y lo podemos terminar la salud no puede esperar el hospital no puede esperar más y pondremos el máximo empeño y atención para concluirlo en el más breve plazo y tenemos todos que combatir esa corrupción que usted manifiesta señora estoy empeñado y decidido para ello pero con el apoyo y acompañamiento del pueblo combatiremos esa corrupción que tanto daño ha hecho al Perú que tanto daño 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 Compatriotas de Tangna y de todo el Perú, han pasado 90 años desde que flamea la bandera nacional en las calles de Tangna. Este día tiene un gran significado cívico para todo el país. Estamos en un momento de decisiones en el Perú que marcará la senda que seguiremos en los próximos meses y años. Diversos problemas se ciernen sobre el país, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, que pretenden afectar la moral, la integridad y el deseo de cambio que tenemos todos. ¿Responderemos a estos desafíos con miedo? ¿No? ¿Nos vamos a dejar doblegar? ¿O los seguimos enfrentando con la confianza en quienes somos, los principios y valores que representamos y los increíbles logros que podemos alcanzar cuando trabajamos juntos? En mi condición de Presidente de la República, desde esta ciudad heroica, reafirmo la unidad y la fortaleza del pueblo peruano reclamada hoy por nuestro obispo. Unidad y fortaleza para garantizar el derecho del pueblo a decidir en las urnas sobre su futuro. Unidad y fortaleza para abrir una nueva etapa donde podamos impulsar el verdadero progreso para todos, con una democracia sólida que garantice la gobernabilidad para el mediano y largo plazo. Mi mensaje para ustedes, para los jóvenes y para todos los peruanos y peruanas es sigan alzando la voz, sigan creyendo, sigan avanzando con la misma vitalidad y el mismo empuje que lo han hecho hasta ahora. Sé que nos van a seguir atacando, sé que nos van a seguir difamando, van a seguir dando la espalda a los peruanos, intentando defender privilegios y tratando de que nos demos por vencidos, de ganarnos por cansancio. Si permanecemos unidos, si seguimos firmes en nuestras convicciones, que ataquen todo lo que quieran. Tal como lo dije hace un año, aquí en la ciudad heroica y con la convicción de siempre, hoy lo repito, no nos van a doblegar, no nos van a ganar porque estamos del lado correcto, estamos al lado del pueblo, el pueblo que es honesto. En el pueblo nos apoyamos, al pueblo se le escucha y al pueblo se le respeta. Nuestro compromiso es con la democracia y el Estado de Derecho y muy, por sobre todo, con el respeto irrestricto de nuestra Constitución. Nos merecemos, todos los peruanos, nos merecemos, tan neñas y tan neños, mirar el futuro con esa misma esperanza que lucieron ustedes. Esperanza que nunca abandonaron y que hoy vemos los frutos con orgullo. Es un honor para mí, como presidente del Perú, estar una vez aquí, el 28 de agosto, siendo parte de ese fervor patriótico que nos contagia a todos los peruanos. Muchas gracias.